No nos falta mucho, pero sí nos tenemos que sentar y tenemos que agarrar un lápiz y papel y hacer números y ver cómo armamos mejor la cadena forrajera, cómo nutrimos mejor los animales para mejorar esa eficiencia que queremos alcanzar y que creemos que es en el corto tiempo y en forma no muy complicada lo podemos lograr. Hoy hay una demanda fuerte de carne de afuera, principalmente está traccionando China con más del 50%, la Unión Europea, Chile, Israel, Rusia y eso es lo que nos posibilita a nosotros estar peleando el quinto o sexto lugar en el ranking mundial de exportadores de carne. Y eso también traduce que a nivel interno la cadena genere ingresos suficientes como para tener un precio competitivo hacia adentro y hacia afuera. O sea, somos productores de carne no mucho en volumen, pero sí en calidad a un precio razonable. Y internamente nos genera a nosotros que toda la cadena se vea beneficiada por ese ingreso en dólares que tiene esta carne que nosotros estamos exportando, porque hay que pensar de que la carne, por ejemplo, que llega a la Unión Europea por cuota Hilton o por cuota 481, tiene un valor alrededor de 10.000 dólares. En cambio, la carne que estamos exportando a Rusia o a China es de menor valor, estamos hablando de 5.000 dólares. Así igualmente comparándolo con el precio que tiene a nivel interno, es un costo mucho más elevado que tiene el kilo de carne hacia exportación. Entonces eso es lo que genera que la cadena se vea beneficiada por mayores ingresos y que después genere más rentabilidad del productor.